No hay un club más exitoso que el Real Madrid. El máximo ganador de la Champions League se convirtió en el mejor comprando lo mejor. Desde la era de los galácticos hasta la actualidad, el Real Madrid ha gastado mucho dinero en los mejores jugadores del mundo. Pero no todos los fichajes han sido un éxito. Tanto Florentino Pérez como Eden Hazard lo saben. Aquí están los peores 480 millones gastados por el Real Madrid. Eden Hazard La estrella del Chelsea era una pesadilla para los defensores. Su explosión, regate, velocidad y definición lo hacían imparable. Es por eso que Florentino Pérez no dudó en gastar más de 112 millones para ficharlo. Hazard llegó al club luego de liderar a Bélgica a un histórico tercer puesto en la Copa del Mundo de 2018. Los fans del Madrid tenían muchas esperanzas puestas en él, sobre todo porque se suponía que iba a ser el reemplazo de Cristiano. La leyenda portuguesa fichó por la Juventus y la icónica camiseta número 7 quedó en manos de Eden. Pero desde el día 1, Hazard apareció en el club con un poco de sobrepeso, sorprendiendo tanto a los aficionados como, por supuesto, al entrenador. ¿Fuera de estado en tu primer entrenamiento? Parece mucho, Eden. Las lesiones, la pandemia y una fría relación con el entrenador resultó en unos primeros años poco productivos en el conjunto blanco. Eden todavía está a tiempo de cambiar las cosas, pero hasta el momento solo ha sido un dolor para los bolsillos del Real Madrid. ¿Quién más se une a él? Echemos un vistazo. Kaká. Mozo, sume otro jugador de 70 millones de dólares a la mesa. ¿Kaká? Lo quiero. El mediocampista del Milan y ganador del Balón de Oro estaba brillando en Italia. El brasileño contaba con numerosos títulos. Champions League, Serie A y la Copa del Mundo en 2002. Era el año 2009 y el brasileño recibió la llamada. El nuevo fichaje del Real Madrid llegaba al césped del Santiago Bernabéu. Bueno, césped es una forma de decir, más bien al banco de suplentes para él. ¿Por qué? Al igual que Eden, Kaká sufrió graves problemas de lesiones durante sus dos primeras temporadas con los Galácticos. En 2010, una operación en su rodilla izquierda lo dejó fuera del terreno de juego por ocho meses. Durante su ausencia, el joven Mesut Ozil fichó por el Real Madrid, lo que supuso menos minutos para la superestrella brasileña. Sumado a sus lesiones, ausencias y bajo nivel, parecía que nadie lo extrañaba en el terreno de juego. Es por eso que regresó al Milan, donde jugó algunas temporadas antes de fichar por un equipo de la MLS. Si pensaban que gastar más de 170 millones de dólares era suficiente, agárrense de sus asientos. James Rodríguez. No sabemos mucho sobre café, pero 85 millones por la mejor promesa colombiana de la historia. Estamos hablando de James Rodríguez. Luego de ganar la Champions League 2014, Florentino Pérez estaba desesperado por fichar a la próxima estrella de los Galácticos. ¿El candidato perfecto? El colombiano ganador de la bota de oro en el Mundial 2014. Seis goles y varias actuaciones destacadas, como aquel golazo contra Uruguay, convirtiendo al joven media punta en la nueva sensación del fútbol. James comenzó su carrera en el Real Madrid con 17 goles en su primera temporada, pero lamentablemente ese fue su pico de rendimiento. Tras una temporada sin títulos para el club merengue, Rafa Benítez fue contratado para cambiar las cosas. El entrenador español transformó a James en un suplente del lujo, quitándole la oportunidad de demostrar su valor. Luego de Rafa vino Sisu. Había una gran expectativa para ver a James volver al once titular, pero la BBC era intocable. A pesar de tener buenas actuaciones bajo la dirección de Zidane, el colombiano vio que no era parte de los planes del francés en los partidos importantes. No jugar el tiempo que deseaba podría ser el punto principal del fracaso de James en el Santiago Bernabéu, pero aún así fue un fracaso muy caro. Luka Jovic. 67 millones de dólares a la una, a las dos y… vendido. Vendido al hombre de la camiseta del Madrid. Ya son más de 322 millones de dólares gastados en jugadores. Desde Frankfurt a España, Luka fichó por el Real Madrid luego de una brillante temporada 2018-2019 en la que anotó 27 goles. Los fans de todo el mundo quedaron asombrados por su juventud y su olfato goleador y lo consideraron como una gran promesa. Pero una vez que llegó al Madrid, fue como si se hubiera olvidado de jugar al fútbol. El joven serbio tenía problemas con el idioma y le costaba comunicarse con sus compañeros de equipo. También lo descubrieron rompiendo la cuarentena durante la pandemia y… se infectó. Además, sufrió una lesión en el pie que le sumó más problemas a su adaptación. ¿Solo 3 goles en 51 partidos? Una gran decepción. Arjen Robben. ¿Arjen Robben una mala inversión? Suena raro. Luego de grandes actuaciones jugando para el Chelsea, el neerlandés llegó al Madrid en 2007 por 37 millones de dólares. A diferencia de otros jugadores, Arjen no sufrió muchas lesiones y tuvo altibajos en sus actuaciones. Entonces, ¿qué pasó? A pesar de que fichar por el Real Madrid podría ser la mejor decisión de su vida, no fue por lo que valía. Florentino Pérez volvía a la presidencia del Real Madrid y tras fichar a grandes estrellas como Cristiano, Kaká y Xavi Alonso, necesitaba recuperar algo de dinero. Arjen incluso dijo que se sentía cómodo y estaba jugando bien, pero que la política lo dejó afuera del club. El lado positivo es que el holandés consiguió brillar en la Bundesliga y conquistó a Europa levantando el trofeo de la Champions League en 2013. Bien por ti, Arjen, pero para el Real Madrid son casi 400 millones. Jonathan Woodgate. ¿Quién? Teniendo en cuenta las enormes cantidades de dinero de las que estamos hablando. 16,5 millones de dólares por Woodgate no parece mucho. Pero cuando en tu debut haces un gol en contra y te expulsan, bueno, puede que cambien un poco las cosas. Sobre todo si has tenido que esperar más de un año para jugar tu primer partido. El ex Newcastle fue fichado por el Madrid en 2004 y no pudo jugar ni un minuto en toda la temporada debido a una seria lesión. Finalmente en 2005 contra el Athletic Bilbao hizo su debut. Primero, un gol en contra espectacular. Luego, una tarjeta roja después de realizar dos infracciones. El pobre debut de Jonny es considerado por muchos como el peor de todos los tiempos. Luego de 14 partidos fue vendido al Middlesbrough. Ha llegado el momento de añadir el precio del traspaso de Jonny a nuestra lista. Wesley Snyder. ¿Otro neerlandés en nuestra lista? Bueno, no lo sabemos, pero lo que nos llama la atención son dos cosas. Primero, el fichaje de Wesley costó cerca de 30 millones de dólares. Segundo, la mejor parte de la carrera del holandés empezó cuando dejó el Real Madrid. Entonces, ¿cuál es el problema? Así como Robben, Wesley estuvo en el Madrid entre 2007 y 2009. Y también fue vendido después de los grandes fichajes. Jugó bien en su tiempo en los galácticos, pero como admitió tiempo después en su biografía, podría haberlo hecho mejor. Finalmente se sinceró y reveló que su estilo de vida descontrolado fuera de los terrenos de juego tuvo un efecto perjudicial en su rendimiento con los merengues. Cuando el Real Madrid le enseñó la puerta de salida, Wesley fichó por el Inter y un año después ganó el triplete. Un buen regreso, ¿no? Nicolás Anelka. Viajemos un poco en el tiempo. Era 1999 y Nicolás Anelka dejaba al poderoso Arsenal para iniciar una nueva aventura. Y quizás no sepan esto, pero en ese momento Nicolás Anelka y Michael Owen eran los Kylian Mbappé del fútbol. Eran dos veces más rápidos que cualquier otro jugador. Real Madrid pagó casi 38 millones de dólares por el talentoso pero temperamental delantero. La relación entre el francés y el club estuvo rota desde el principio. Un ambiente hostil y la pésima relación con sus compañeros formaban parte de la mezcla que el francés decía sufrir en ese entonces. Incluso fue suspendido por negarse a entrenar con el equipo blanco luego de señalar que sus compañeros no celebraban sus goles. Con 7 goles en 33 partidos, la joven e incomprendida estrella firmó un nuevo contrato con el PSG en el 2000. Elvir Balic. Gran promesa. Gran inversión. Gran fracaso. Eso es lo que muchos piensan de la época de Elvir Balic en el Bernabéu. Y cuando decimos muchos fans, hablamos de los pocos que lo recuerdan. El hecho de que fue vendido por casi 22 millones de dólares todavía resulta una incógnita. El futbolista bosnio la estaba rompiendo en el Fenerbahçe durante la temporada de 1999. Es por eso que el Real Madrid decidió ficharlo, pero el fichaje fue un fracaso total desde el primer día o incluso antes. El pobre Elvir se lesionó durante la pretemporada. Apenas jugó durante ese año y solo consiguió jugar 11 veces y marcar un único gol. 22 millones de dólares. Bastante caro para un solo gol. Royston Drenthe. Algunas veces un fichaje está simplemente destinado a fracasar. 15 millones de dólares por un jugador como Royston Drenthe no era una locura. Luego de ganar el campeonato europeo sub-21, a Drenthe lo nombraron como el jugador del torneo. El fichaje de la gran promesa del Feyenoord por el Real Madrid generó muchas expectativas allá por el 2007. En su debut con el Madrid marcó un golazo de larga distancia contra el Sevilla en la Supercopa. Se estaba moldando a la perfección, pero tras el fichaje de Marcelo en 2009 empezó a perder minutos. En 2010 se fue a préstamo al Hércules y después al Everton. Allí, un fuerte cruce entre el neerlandés y el entrenador puso fin a su etapa con el club inglés. Tras pasar por algunos equipos de ligas menores y no destacarse, decidió colgar los botines y dedicarse al rap. Rápido cambio, Royston fuera y Roya Two Faces dentro. Sin ningún hit en el horizonte, decidió volver al fútbol y ayudó al Esparta de Rotterdam a ascender a la primera división de los Países Bajos. Haciendo bien las cuentas, 15 millones de dólares por un jugador puede ser mucho, pero por un jugador que además es rapero, parece un buen negocio. Por suerte para Florentino y la billetera del Real Madrid llegamos al final. No fue tan malo, solo un poco por encima de 480 millones de dólares. ¿Creen que es dinero que podrían haber invertido mejor? Esperamos sus comentarios. Real Madrid podría haber usado el dinero para fichar a Mbappé, Haaland o a la próxima gran estrella, pero por supuesto, los grandes fichajes conllevan una gran responsabilidad. Aunque hayan tomado algunas decisiones equivocadas, no son el único equipo que ha contratado algunos fracasos. Vean este video de Oh My Goal para descubrir los peores 800 millones de dólares gastados por el Barcelona. ¡Gracias por mirar!